Nos llevamos la caja entera. Mira, ya llevamos una caja. No está muy llena, pero nos sirve. Va a ser el brazo de tatuajes. Pues no sé cuántos hay. Vamos a ver los que hay y luego nos los ponemos todos, ¿vale? Sí. A ver, más estos tres. Voy a empezar con... ¿Con cuál? Yo por este. Yo por este. ¿Son como de pinas? ¿Qué es eso? ¿O son pájaros? ¿Son pinas o pájaros? Pájaros de pinas. O aviones. A ver, pone que tiene 50 tatuajes diferentes. Por ahora me han tocado igual. Este es mola. Mira, pero viene mal. Mira, viene recortado por arriba y el tuyo viene entero. ¿Un bichito? Es como un... Un bichito rockero. Ay, mira. Está chulo, mira. Pone Mac. Hola, chicos. Yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... Cerro de aquí. ¡Todo! Bueno, chicos, antes de empezar, importante, ya estamos en Memo. Así que ya podéis pedir cualquier saludo. Eso es, podéis pedir cualquier saludo. Os ponéis en www.memo.em. Y ahí podéis pedir un saludo, una felicitación, lo que queráis. Sí. ¿Vale? Y ahí os felicitamos. Un saludo especial. Y así que vamos a seguir con el vídeo. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí está la escuela delima. Hola, hola. A ver, hemos salido a dar una vueltecita y Laura ha encontrado estos. Estos chicles. Son unos chicles que dentro traen... Tatuajes. Tatuajes. Así que Laura me ha dicho... Papá, ¿hacemos un vídeo y me llena el cuerpo de tatuajes? Pues no. Entonces he dicho... A ver, ¿podemos sacar una caja llena de tatuajes? Bueno, una caja llena... Compramos una caja de chicles. Sí. A ver, vamos a decir la idea. Y encima a mí me encantan los chicles. Eso es, así que... ¿Qué quieres cometer todos los chicles? Y encima podemos llenarnos toda la boca. Sí, y encima tenemos a la abuela. Que la abuela se los come. Bueno, entonces, ¿qué os parece si cogemos, compramos un montón de chicles? Vemos todos los tatuajes que hay. Eso es. Y nos los ponemos por todo el cuerpo. Yo por mí se sale. Pues eso, vamos a ir por los chicles. Este es el que nos ha tocado ahora, mira. Sí, que son unas caras. Que lo hemos visto y en verdad es que es chulo. Y son dos, entonces lo podemos cortar por la mitad y tú te pones una... Lo puedes cortar o ponerte los dos directamente. Sí. Claro. Este es el que ha tocado por ahora. Mira, abrimos ese y ahora vamos a por más. Vale, nos falta otro más, ¿quieres? No, abrimos solo ese y ahora vamos a por más. Hacemos un caso, mejor, más cómodo. A ver qué toca ahí. Son florecitas. Ahora, pero es que son chulos, ¿verdad? Y si quedan guay podemos hacernos... Mira, todo el brazo entero. Mira, vamos a hacernos la manga entera. Vale. ¿Está duro o qué? Un poquito, ¿no? Bueno, venga, vamos a buscar los chicles, ¿no? Sí. Venga. Uy, esta cámara se ve rara. Esta es la del Isma. Mira, mira, va como en cámara lenta, mira, mira. Mira, pero sirve, es que me he quedado sin batería. ¿Tú qué dices? ¿Que hay chicle o que no? Que sí. Yo creo que había poquito cuando lo hemos comprado, que había dos trenes a más. Pero pedimos a veces una caja. Vale, venga. Venga, vamos para allá, corre. Corre, corre, corre. Vamos de camino. Mira, vamos acompañados, mira. Una allí, otra allí. Porque voy con mi padre. No, con mi madre. No, con mis, no, con mis, no. Con el Isma, no, con gente. A ver, ¿la tienda dónde estaba? Por allí. Por allí. Venga, corre. Ve cogiendo sitio. Corre. ¡Niao! Turbo. En verdad, la tienda no cierra ni nada, pero es mola hacerla correr un rato. Luego así llega cansada y se duerme. Uy, qué sol. No veo. Aquí. Aquí mejor. Mira. Uy. Ese hombre me está siguiendo todo el rato y me da como cosa. Tiene más pinta, miren. Pero tiene que enfrentarme él. Tony, ¿usted por qué me está siguiendo? Porque lleva mi móvil. Venga, vamos a ver. ¿Por qué cabrón que no? ¿Cuántos quedan? ¿Ese es nada más? Sí. Preguntaré si tiene más. Hay una, no hay más. ¿No hay más? Pues nos llevamos la caja entera. Con la caja y todo sí puede ser. ¿No? Sí, con la caja. ¿Y otros qué hay? ¿Cuántos hay? No sé, unos pocos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que con eso no te da para un brazo? Yo creo que sí. Yo creo que no te da para un brazo. Porque si cada uno trae dos. ¿Cuántos hay? Dos por ciento. Vale. ¿Lo pago yo? Ah, ¿lo pago yo o no? Qué fuerte. Si hago una caja, para ir poquito. Tenemos que buscar más. Tenemos que intentar llenar esta caja entera. Mira, ya llevamos una caja. No está muy llena, pero nos sirve para hacer el brazo de tatuaje. Sí. Sí. A ver, ahora después grabo con el otro móvil o con la otra cámara porque se ve. Pero no pasa nada. No pasa nada. Toma, te devuelvo tu móvil. Corre, entra. Y ese baile, no se ve hasta mal, el baile. No pasa nada. Corre, entra. A ver aquí. Pregúntale. Espera. Le preguntamos. Le decimos, hay chicles de esto ahí. Aquí hay un montón de cosas así también raras. Los chicles, aquí chicles. Más chicles. Pregúntale si tiene chicles con tatuajes, sabrá cuáles son. ¿Qué es lo que quiere, cariño mío? ¿Tienes estos? ¿Chicles con tatuajes? No, no, no me queda, no me queda. No, o el que donde lo maquillo, lo que quedaba, no, pero no. Bueno, pues seguimos buscando. Gracias. Toma, ¿tú quieres un tatuaje? Mira, un tatuaje. ¿Tú quieres un tatuaje? Gracias. O sea, ya está ahorrado el chicle. Gracias. Está ahorrado el chicle. Ya tenemos para el brazo entero. A ver, ya tenemos los chicles preparados. Sí. Y tenemos la botella de agua, que nos hace falta. Sí. Vamos a coger la mesa, corre. Claro que estamos en otra casa, porque esta es la del abuelo. Sí. Aquí, venga, ponte aquí. Aquí. ¿Cojo solo una? Sí, va a ponerla aquí, corre. Ahí. A ver. Venga, vamos a ver que los que salen, ¿vale? Vamos a enseñar primero los que tenemos por ahora. Sí, eso ya lo hemos enseñado antes. Esto es lo que hemos grabado. A ver, vamos a sacar los que hay. Venga. ¿Cuántos tú, cuántos yo? Pues no sé cuántos hay. Vamos a ver los que hay y luego nos los ponemos todos, ¿vale? Sí. A ver, más estos tres. Para contarlo. Ahí abajo se ha metido un poco. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Un montón. Y decíamos que necesitábamos una caja entera. Ahí. ¿Ya lo has sacado todos? Sí, que yo sepa. Sí, ya lo has sacado todos. Venga, vamos a ver, ya ves. Voy a empezar por... Por, bueno. Yo por este. Yo por este. Venga, corre, abrilo. Luego los echamos aquí. Sí. Y luego nos metemos todos en la boca. Vale. Molaría. Sí. A ver. Ahí me ha tocado aquí. A ver. Es que hay que intentarnos romperlo. Venga, chicle. Acuérdate, chicle. Chicle. Ahí. Mira, este está chulo. ¡Hala! Este me lo pongo yo. Este mola. Papá. Estos son unos rayos. Este me lo pongo yo. Se ha quedado un poquito pegado. No pasa nada. Rayo McQueen. A ver. Venga, me ha tocado la clave de sol. Vale. ¿Dónde los pones? Venga, quiero elegir ahora este. Al final me hace un vídeo nomás que abriéndolo y otro poniéndolo. Vale, papá. ¿Tú cuál quieres de estos? De estos yo cojo tú cualquiera. No, te dejo los dos para ti. Vale, vale. Los dos que tocaron antes te los dejo para ti. Vale, yo este para ti sí. Vale, bien, no es de la carne. Te la me hizo un poquito... Ya, pero bueno. No pasa nada. No es nuestra, la hemos cogido de ahí. Es de la vecina. Es de la vecina. Me sirve, me sirve. A ver, ¿cuál es este? ¿Qué es este? Me ha tocado un tatuaje de chicle. ¿Papá? El mismo, repetido. Mira este es grande. Un rayo pero un grande. Ese mola. Sí, vamos a ver. ¿Dónde dejamos estas cosas? Mete esto aquí y esto ahí. Déjalo por ahí. Venga, elige otro. Este. Venga, a ver que sale, corre. Yo voy abriendo este, ¿vale? Vale. Venga, ábrelo. Son como delfines. Son como delfines. ¿Qué es eso? ¿O son pájaros? ¿Son delfines o pájaros? Pájaros, delfines. O aviones. Son pájaros con cabeza de ballena. Yo creo que es una ballena. Sí. A ver, este. ¡Hala, hala! ¡Hala! Que se me ha quitado. Ten cuidado. Tira. ¡Hala! Que se me ha desmontado. No, que se está quitando. Ahí, ahí. ¿Otra vez? ¿Otra vez repetido? Mira dos veces. Tres. A ver, pone que tiene 50 tatuajes diferentes. Por ahora me han tocado dos iguales. Chicle. Este mola, a ver. Mira el chicle. Mola. A ver, los chicles humanos que tienen, que nos hemos comido un par de ellos. Y están amargos. No, amargos y duros, duros. Y duros, ¿sí? Pero como van al tatuaje, por 10 céntimos tenemos tatuajes. Sí, por 10 céntimos. Yo tengo ya... Además, la caja, aunque no estuviera llenada, la caja nos ha costado súper barata. ¡Hala! El de las mariposas con un montón. Si quieres lo cortamos por la mitad y te haces tú uno y otro. Ah, no lo vemos. A ver si hay muchos aquí, mira. Cuidado. Chicle. Chicle. Ah, chicle. Espérate. Me toca. Que no me quiero comer chicle. Me ha tocado. Mira, ¿cuál me ha tocado? El de la esta. Ah, no, pero chicle. Pero es diferente. Mira, a ver el otro. Mira, pero viene mal. Mira, viene recortado por arriba y el tuyo viene entero. Pero este es mono también. Sí. Bueno, me sirve para ponérmelo en tu brazo. Sí, a ver. ¡Hala, que se vuela! ¡Hala, que se vuela! Son temporales, así que se quitarán, pero... No, para nada. Venga, otro. Este. Yo que tengo curiosidad por ver todos los que han salido. Ya, yo también. A ver, que podríamos grabarlo directamente poniéndolo, pero es que yo quiero ver los que han salido. ¿Eso qué, eso qué? ¿Un bichito? Es como un... Sí, es como... Un bichito roquero. Un bichito roquero. Un bichito terrestre, así. Me toca. A ver, ¿qué sale en este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algunos que no se ven. Pero, mira, este viene mal. Viene. Abajo viene una mariposa, como mal hecha la mitad y luego las estrellas. Me están tocando todos los que vienen mal. Toma, te dejo este, a ver si viene bien. No, cógelo tú, cógelo tú. Ah, vale. Por ahora los míos están viniendo mal. Por ahora. ¡Ay, mira! ¿Qué es? Ese está chulo, mira, a ti te tocan todo lo que están... ¿Qué pone? Mac. A ti te tocan los guays, a mí me están tocando los cutres. Bueno. Nada, estoy teniendo muy mala suerte. Al menos se están tocando. A ver, a ver qué sale aquí, que con una mano abrirlo es complicado. Ya. ¡Chicle! ¡Chicle! ¡Hala, que se me abre! ¡No, no, no! ¿Ves? Este también viene mal. También viene mal. También viene mal. A ver. Sí, mira, viene como recortado por aquí. Pero es chulo. Sí. Mira, corazones sangrando, súper bonito para los niños, me encanta. Está derretido. Ah, y derretido, ¿por qué? ¿Me derrito por tu amor? No sé. Súper bonito. Ay, pues es chulo. Estoy echando aquí. Un chicle yaquino. Sí. Mira, pero es que son los típicos chicles antiguos, antiguos. Estos que son duros. Que huelen así. Que huelen todos así. Mira, con esto hago ejercicio. Que con eso, que huelen siempre así. Sí, huelen igual. Y es que mira, escucha, escucha. Venga, ¿cuántos quedan? Sonicas. Quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿En serio? El tuyo, doce. ¿En serio? ¿En serio qué? ¿Otra vez? El mismo otra vez. Se están repetidos en todos lados. Pues este viene como... Viene como por ahí cortado. Este va a ser guay. Este va a ser chulo seguro. Que se ha quitado. Mira, mira, justo. Papá. No pasa nada. Bueno. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Pone... No sé lo que pone. No entiendo lo que es. Son como letras, pero no sé qué pone. No sé. Cámara, enfoca. No sé lo que pone. Pero me sirve para ponérmelo en la cara. Le puedo poner un oligma en la cara. Cuando esté dormido. Venga. Chicle. Ay, que le toca, corre. Yo voy abriendo este. ¡Qué monos! Son mariposas, pero ahora con color. Ese sí es chulo. Ve, ese sí está guay. Pero luego nos vamos a poner todos en los brazos. Sí. Eso mola. Mira cuántos chicles. Mira. Otro que me ha tocado mal. Mira, me ha tocado la mitad del bichito, que es como el que te ha tocado a ti, y la mitad del beso que te ha tocado a ti. Están rotos. Qué cutres son estas gentes de Fashion Tattoo. No sé. Fashion Tattoo, el que corta las cosas para ponerlas ahí para que tú te las pongas. A ver, que hay que tener trabajo para todo el mundo, pero si no vedo en un burro no lo contrates. Por lo que oferta. ¿Qué te ha tocado? Este es muy bueno. Sí, yo como... ¡Ese me encanta! ¿Te lo doy? No, no, yo tengo aquí más, mira. Seguro que me sale en este, mira. Uy, un bicho. No, un bicho. No sé, tenía algo en la cara. Este, a ver. ¿Te das cuenta que los estoy abriendo todos con una mano? Ya. Soy un pro. Yo cuento. A ver. ¡Chicle! Para allá. Y me ha tocado... ¡Mira, he parecido al tuyo! Pero el tuyo mola más. Venga, te lo cambio. ¿Tú quieres este? A mí me da igual. Pues te lo cambio por el de las nubes, ¿no? Te lo cambio por el de las nubes. Mira, este con estrellitas, por ese con rayitos. Venga. Toma. Te lo cambio. Venga, quedan dos para ti y tres para mí. Justo. ¿Cómo van los chicles? ¡Ah, no! Tres, dos, dos, dos. La niña que no sabe contar. ¡Ah! ¡Hala, está abierto! ¡No te lo enseñan! Mira. ¿Cuál crees que me ha tocado? El del rayito. Muy bien, me ha tocado el del rayito otra vez. A ver. Cámara, enfoca. El rayito, este está repetido muchas veces, ¿eh? Sí. Papi, a ver si hay una de lo que me ha tocado. ¿El qué? Mío, los quiero. Dámelo, porque lo tienes tú. No, no, no. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es eso? ¿Cómo un oso gato? Un oso lobo. ¡Ay! Que se quita. Parece los del Animal Crossing, mira. Sí, es que no se ve bien. Ahora luego cuando lo pongamos se verán mejor. Ay, es que se está quitando esto. Hasta que este vídeo va a ser muy largo. Vamos a tener que hacer segunda parte poniéndonos. Mira, otra vez. Otra vez el rayito. Le podemos poner un rayito en la cara, Lima. Que es el más repetido. Se lo ponemos antes de terminar este vídeo y luego ya nosotros nos ponemos los otros. Vale. ¿Y hacemos el segundo vídeo? Sí. A ver, queréis segunda parte, no con esto. Toma, ¿quieres tú este? ¿Ese qué es? Que está repetido. Un beso. No, a ver que me toca aquí. Este que es el último, mira, es el último que queda. El último. Yo digo que va a ser el más guay. Aunque yo... Ah, es que aquí te vienen las cosas que son, mira. Ah, pues vaya spoiler. Spoiler. A ver, este. Va a ser el súper especial, súper especial. A ver. Va a tocar uno partido por la mitad. Seguro. Con la suerte. O que viene mal o... Ay, se ha pegado, espera. Vale, a ver. Chicle. Se está despegando. No toqué, que es mío. ¿Por qué toca? Chicle. Bien. A ver. Y me ha tocado... El rayito. Ah, no, bueno, es el rayito, mira. Cámara, enfoca. Vale. Son como... A ver. Son cadaveras. Te mola. A ver. Pero se está quitando por arriba. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a coger esto. Vamos a coger el agua y se la vamos a poner a lima en toda la cara. Sí. Y así es lo que hacemos el vídeo de poniéndonos las cosas. Au, mi pie. Au, mi pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cierra los ojos. Es aquí, señorisma. Usted no se preocupe. Cierra los ojitos. Es una... Mira, le vamos a hacer una cosa para la piel, para que la tenga suave, ¿vale? Venga, a ver. Para la piel, para que... Tú cierra los ojos, ¿vale? Usted no... Tranquilo. Esto es una tela que es para que tenga la cara suave. Así. Este es usted quieto. Échale, échale ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. No ha mojado nada. ¿Tú qué dices? ¿Que se le queda en la cara o no? Que sí. Espera, espera. A ver, ¿qué decís? ¿Que se le queda en la cara o que no? Yo digo, ¿tú qué dices? Que sí. Yo digo que se le queda. A ver, venga. Venga, Inma, que Pabla no deja ponerle uno. Corre. Venga, corre. No deja ponerle uno. No, 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 no. No deja ponerle uno. No, no, no. No deja ponerle uno. Está agoteando entera. Yo creo que hace falta más agua, ¿eh? Pabla, yo creo que hace falta más agua. ¿Qué? ¿Cuánto en el ojo? Ahí. Ahí. Venga, ahí. Aguanta, ¿eh? Yo le voy a sacar, le voy a sacar la cara. No lo va a pegar. ¿Qué decís? Yo digo que el Inma no pone mal. El Inma te... Si te pones, buscame en YouTube, yo te amigaré. 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 Yo te agradezco haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki